Vamos a hacer un día más el repaso a las portadas de los periódicos, en este caso todas llevan en portada el triunfo de la selección española en el mundial de fútbol. Vamos con el país. Campeones del mundo, el 11 de julio de 2010 es ya un día histórico para el deporte nacional. España ha ganado su primer mundial de fútbol en una final agónica con oportunidades para ambos equipos y jugada con dureza por Holanda. A cuatro minutos del fin de la prórroga, un gol de Iniesta, hizo el sueño realidad. En el mundo, campeones y no es un sueño, en memoria de los malditos, han pasado 655 internacionales y hasta ahora sólo quedaban los nombres de los malditos, desde Cardeñosa y su no gol hasta el penalti de Eloy o la nariz rota de Luis Enrique. Vamos con la vanguardia. La España mecánica conquista el mundo. La selección española se ha proclamado campeona del mundo tras derrotar a Holanda en una histórica final gracias a un gol de Iniesta en la segunda parte de la prórroga. A la derecha de la pantalla vemos a Casillas que besa a Sara Carbonero en directo. ABC, campeones del mundo, Holanda 0, España 1, las 10 claves del campeón, siempre Casillas, Aragonés es un triunfo del grupo. Vamos a Telecinco donde vemos el beso de Iker Casillas y de Sara Carbonero. España gana el mundial, Casillas con dos paradas imposibles e Iniesta con su gol, héroes de la roja en la final del mundial. Y vamos con The Times, que en este caso no abre con la victoria de España. Dice, los terroristas atacan a los fans de la copa del mundo. Al menos 64 personas murieron en los dos ataques. Y ya por último en The Guardian, que sí que abre con el triunfo de la selección española. España gana y el sueño holandés acaba en dolor. Y vemos aquí una foto del equipo celebrándolo. Recordamos que tanto The Times como The Guardian habían criticado mucho a Iker Casillas por su relación con Sara Carbonero, que decían, le podía despistar.